Interpone una demanda la ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en Quintana Roo, Paola González Cetina, contra el Estado por daño moral, psicológico y económico que le han generado por su detención acusada de peculado y absuelta de toda culpa. Se ha presentado una demanda en contra del Estado de Quintana Roo por la actividad irregular que actualizó la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como el Poder Judicial del Estado, y con ello buscar sean condenados a la reparación del daño. El acto que produjo la actividad irregular y con base en el cual demando la responsabilidad patrimonial del Estado lo es el proceso penal al que fui imputada, acusada e indebidamente sentenciada como culpable, ya que dentro de mi proceso se dieron los siguientes actos de los que resulta la actividad irregular para los fines de la responsabilidad patrimonial del Estado. La investigación y acusación arbitraria, ilegal, tendenciosa, sesgada y politizada realizada en mi contra por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción El abogado de González Cetina Baldomero Mendoza López explicó que esta demanda contempla una reparación integral hacia su cliente. Reparación total, que sea una reparación integral, porque si bien es cierto que el Estado responda por los daños, porque incluso Pablo lo decía, le embargaron sus bienes, perdió parte de sus bienes con motivo del proceso, es obvio que el Estado pueda resarcir ese daño que provocó. Pero también al ser integral, que ofrezca una disculpa pública, que desaparezca, como decíamos, este estigma de cual fue objeto, y es parte de lo que hemos estado buscando ahora con motivo de estos nuevos procesos. Paula González Cetina argumentó en su momento que jamás tocó un solo peso, cuando fungió como directora de la Parada Estatal, mientras otros que sí lo hicieron, andan tranquilos a pesar de las denuncias en su contra interpuestas. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.